Justo el día que se trataba en juicio el tema, lo veo usted al candidato perdedor, al viceministro Cox, presionando al Poder Judicial en Sucre. ¿Qué tenía que hacer el viceministro del régimen interior en Sucre? ¿Qué tenía que hacer? Ha ido a presionar para que lo sentencien a Manfred. Esa es la realidad.